Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta cubana chícharos a mi forma. Y lo primero que vamos a hacer, ya yo puse el agua a calentar, aproximadamente para una taza de chícharos, le vamos a poner 4 de agua. Vamos a ponerle la hojita de laurel, déjeme enfocar bien para ahí. Vamos a ponerle una hojita de laurel y ya esto es a gusto del consumidor. Vamos a ponerle, normalmente se pueden hacer solos, le podemos echar un pedacito de costillas tipo jamón de cerdo. También lo podemos hacer, si lo encuentran, claro está, pedacitos de tecnia de re, que lo he hecho así, después lo voy a hacer y verán qué cosa más rica. Y también se le puede echar un pedacito de morcilla o jamón. En este caso, como yo no estoy en Cuba, yo estoy aquí en Alemania, pues le vamos a poner un pedacito de jamón serrano, la puntica, y se lo voy a poner ahí para que le dé sabor. Pero recuerden, normalmente se puede hacer solo, solo con un sazón. Y seguidamente le vamos a echar ya nuestros chícharos, están mojados, están lavaditos. Estos chícharos son bien blandos, normalmente se pone en la olla de presión y se le dan unos 20 minutos. Yo lo voy a poner acá para esas personas que no tienen olla de presión, que también se pueden hacer así. Le vamos a poner un chorrito de aceite. En Cuba se usa mucho también la manteca de cerdo para cocinar. Pero bueno, ya las personas se están cuidando más y compran también mucho aceite o lo que haya, porque a veces las cosas están perdidas. Vamos a tapar, fuego medio, moderado, y ya regresamos, vamos a darle más o menos unos 40 minutos. Y ya regresamos para empezar con el siguiente paso. Bueno mi gente, ya aquí ya de regreso, miren ya cómo están los chícharos. No los hice en olla, que normalmente en olla se desbaratan en 20, 15 minutos, están desbaratados. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a dejarlo ahí de nuevo. Vamos a poner nuestra sartén con un poco de aceite. Vamos a coger y no con el aceite caliente, caliente no, así acabadito de poner, vamos a coger y vamos a poner nuestros, nuestras verduritas, nuestro condimento. Ahí para que se vaya haciendo desde que el aceite esté frío, para cuando se eche no se queme la cebolla y quede cruda por dentro, ¿ok? Vamos a ponerle un poquito de azúcar fría o rubia, mejor dicho, así. Un poquito, así, una cucharadita, para contrarrestar un poquito lo que es ya la acidez después del puré de tomate. Vamos a ponerle. O mejor dicho, la pasta de puré, la pasta de tomate. Vamos a ponerle un poco de sal, ya la sal que lleva, yo le voy a poner media cucharada de sal, de mal, sal de mal. Le puse yo, sal de mal, y vamos a ponerle también. Así, cantidad necesaria de orégano. Vamos a ponerle un poquito de pimentón, un poquito de pimentón, esta es cantidad necesaria. Vamos a revolverle. Vamos a ponerle un poquito de pimentón. Vamos a ponerle un poquito de perejil, y también al final le voy a poner también un poquito de perejil, para que coja el sabor. Vamos a dejarlo que se poche un poquito más, y ya regresamos para ponérselo a nuestros chícharos. A otra parte, le voy a echar la morcilla, antes de echarla a los chícharos, esto también es opcional. Yo también me acuerdo, que mi madre se la ponía entera al chícharo, pero ya entera cuando lo estaba ablandando, entera. Y a veces se reventaba, a veces no, pero a veces se reventaba, y qué rica quedaba. Claro que esto aquí es pura grasa. Normalmente en cuba es menos, se hace más así de la sangre y no le echan tanto, tanta grasa. Vamos a darle así un poquito, para ponerla ya en nuestros chícharos. Bueno, vamos a coger, y ya vamos a poner, nuestro sazón. Y esto queda, que ustedes van a ver qué cosa más rica, no es por nada. Si lo hacen así, ustedes me dirán. Vamos, si pueden conseguir lo que es esto, la morcilla, ¿no? Y le vamos a dar, unos 3 a 4 minuticos. Vamos a ponerle, un poquito de colorante de vija, vijol. Para que coja un poquito de color. Y como le dije, le voy a poner acá, al final, pues, un poquito de perejil. Y bueno, ya lo vamos a tapar, y le vamos a dar, unos minuticos, unos 4 minuticos, aproximadamente. Yo lo pienso acompañar con el picadillo, de la receta anterior, picadillo a la criolla. Y con arroz y plátano frito. Así que, ya regresamos para ver su terminación. Bueno, mi gente, aquí ya la terminación de nuestros chícharos. Miren qué pintaza esa. Lo voy a acompañar acá, así, con un rico picadillo. Picadillo a la criolla de la receta anterior. Platanito macho maduro frito. Y, bueno, espero que haya sido el agrado de todos ustedes. Que lo pongan en práctica, que me comenten. Desearles un buen día. Muchas bendiciones. Y, como siempre digo, mi gente querida. Si Dios quiere y lo permite, pues, seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog. Chao, mi gente.